Muchísimas gracias San Martín, y apareció con vida el párroco de la iglesia de los doce apóstoles de Catemaco, Veracruz, José Luis Sánchez. Hubiera justicia, digamos, en el lugar que hubiera equidad en Catemaco, por eso las personas no querían mucho. Y bueno, uno de los casos... Gracias, Reporadri. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, realizó los primeros nombramientos de su equipo de gobierno. Designó a... Esta mañana volcó un tráiler, esto ocurrió en el kilómetro 98 más 500 de la carretera México-Quereta. ¿Qué es la información que tenemos hasta el momento? Esteban, voy contigo. Muchísimas gracias. Y mientras tanto, en Tultitlán, en el Estado de México, 27 personas fueron detenidos. En el municipio de Ixmiquilpan, en Hidalgo, se enfrentaron comuneros y propietarios de la comunidad de Dios Padre. Las noticias hasta el momento, vamos con más, Adri, adelante. Y en estos momentos, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, y Enrique Lamadrid, secretario de Turismo, ofrecen un mensaje con motivo del partido oficial de la NFL, que se va a realizar el próximo 21 de noviembre, en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver y a escuchar qué es lo que está sucediendo. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Y es la información que tenemos hasta el momento, pero tenemos más con el Repor. Adelante, Repor. Repor. Creo que estoy bailando. Estamos mañana, en punto de las 8 de la mañana, aquí en Matutino Express. ¡Buen lunes! ¡Si no vieron el malequín, entonces me hizo! ¿Cómo están? Feliz inicio de semana y bienvenidos a las noticias de las 2.30. Yo soy Diana Bucetich y es un gusto, como todos los días, poder acompañarlos durante los siguientes 30 minutos con la información más destacada hasta el momento. Y así iniciamos con la información. Apareció con vida el párroco de la iglesia de los 12 apóstoles de Catemaco. La desaparición del sacerdote provocó la toma de la presidencia municipal de Catemaco. Los inconformes realizaron pintas e incendiaron la alcaldía y una patrulla. Y precisamente allá se encuentra mi compañero Francisco Santana, en la Casa Blanca, allá en Washington. Hacemos un corte comercial y regresamos con más información aquí en Foro TV. ¡Suscríbete! Hace unos momentos el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida al Palacio Nacional a su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez. Ambos mandatarios ofrecieron un mensaje. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente Peña Nieto. Señoras y señores... Invito a que vean Clio presenta Generaciones de la Literatura Mexicana. Son seis capítulos... Y anoche se pudo apreciar la superluna en Nuevo León. Y con estas imágenes nos vamos. Llegamos al final. Yo soy Diana Busatich y continúen con la programación de Foro TV. Enseguida a las tres con Ana Paula Ordórica. Gracias por acompañarme y nos vemos mañana con más información. Buenas tardes. En el Estado de México, el volcán Sinatecatl se cubrió de nieve. Que por cierto, el nuevo plan de manejo del Nevado de Toluca, aprobado el pasado 21 de octubre, pues ya ha generado polémica. Lugareños aseguran que ponen en riesgo la flora y fauna de la zona, mientras que las autoridades lo niegan. En Celaya, Guanajuato, una toma clandestina provocó el derrame. Ahora le voy a mostrar un video sobre el estado de algunas instalaciones de Pemex en Veracruz. Las imágenes contradicen un informe de petróleos mexicanos dado a conocer el febrero pasado. En Nuevo León, un tren chocó contra un tráiler cargado de sal. Hasta aquí la información. Yo soy Diana Busatich y continúen con la programación de Foro TV. Enseguida a las tres con Ana Paula Ordórica. Gracias por acompañarme. Nos vemos el lunes con más información. Feliz fin de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias de las 2.30. Yo soy Diana Busatich y es un gusto poder acompañarlos durante los siguientes 30 minutos con la información más destacada hasta el momento. Y así iniciamos con la información. La Procuraduría General de la República ofrece 15... Ahora me enlazo con mi compañera Elizabeth Mávil, quien nos tiene un reporte desde Casa Veracruz. Adelante con tu reporte. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó su apoyo a los maestros de Veracruz que exigen el pago de sus sueldos. Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una aeronave y dos camiones. En Murilo, Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal rindió... Hacemos un corte comercial y regresamos con más información. Esto es Foro TV. ¡Gracias!